Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe chipe chapa chapa, lubee 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 l